Y así, se hice. Dos, tres, tres, dos, ¿estamos al aire? Sí, ok, señoras y señores, damas y caballeros, muy buenas noches. A toda la gente linda, la gente previosa que el día de hoy se está conectando en las redes sociales. Ya estamos aquí, Pura Evidencias, para dar inicio a un bonito concierto virtual en honor a Geraldine Maque Ramírez, que el día de hoy está de onomástico. Y por supuesto, aquí estamos para alegrar la noche, para festejar, para bailar, para gozar. Y queremos invitar a que todo el mundo comparta la transmisión, señores. Vamos a entrar a ver a la página oficial del grupo Pura Evidencias. Y de esta manera vamos a compartir la transmisión, ¿ok? Chicos, vamos ingresando acá. Fran Adrián Jiménez, Anderson, Adrián Jiménez. Vamos, chicos, entrando a la página oficial del Facebook y así poder compartir esta bonita transmisión. ¿Ok? Vamos a ingresar, a ver, todos ingresamos. Así es, y compartimos, mi gente, compartimos, señores. Aquí estamos ya. Ya estamos alitos, ya estamos preparados, ya estamos al aire. Saludando a la gente linda que se está conectando. Ahí está, con cariño, para Milagros Mocho Guía. Para ti, con cariño, Millagrito, ¿dónde estarás? ¿Cómo estarás? ¿Con quién estarás? Para César, llamó a Cárate. La gente linda que está conectándose allá. Para América Pira, hola Anderson, Adrián Jiménez. Y para Adrián Jiménez, dice, saluden, América Pira, chicos. A ver, mi gente, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Adelante, adelante. Ahí estamos, a ver, saludando para Lalito Hualpa Sierra, también con cariño. La gente linda desde Camaná, dice. Para la gente de Camaná, para Rosel López. Feliz cumpleaños, Gérald. Pasa los bonitos junto con la familia, dice. Baila bastante. Y salud con Chicha Chuyán. Ay, 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 lo máximo, a ver, ya. Para Llanina, Zoraldín, Maca Ramírez, con cariño. Buenas noches. A mi linda grupo, Pura Evidencia. Buenas noches, buenas noches. Llanina, Zoraldín, Maca Ramírez, bienvenido a esta maravillosa fiesta. En con hora, Llanín, Maca Ramírez, con cariño. De parte de la familia Puma, Maca e Icos. El día de hoy, tenemos una bonita serenata musical. Y vamos ya compartiendo la transmisión, chicos. Compartiendo, compartiendo la transmisión. Compartiendo la transmisión para de esta manera llegar a más corazones a nivel nacional. Con cariño para ti. Para John Amilgar, Chocahuan Cabrigera, que también está en la transmisión. Para Sammy Amés, para Blanca Batallanos. Para Mili Morales, Lady Citatilla. Buenas noches, Anderson Adrián Jiménez. Para Adrián Jiménez, dice, salud desde Arequipa. Para Lady Citatilla, desde Arequipa, señores. Para Blanca Batallanos, la gente linda que se está conectando. Chicos, queremos llegar a Maca de Estado para de esta manera dar inicio a la presentación oficial de la agrupación Pura Evidencias. Con cariño para la cumpleañera Geraldine Maca Ramírez. De parte de la familia Puma Maca e Icos. Con cariño. Ah, por si acaso. Ok. Chicos, estamos listos para Milagrito Mayo Guía. Con cariño para Milagrito. ¿Qué tal has sido Milagrito? Para ti, con cariño. Bueno, vamos para Lady Citatilla, la gente linda que se está conectando en las redes sociales. Para América Pira. Con cariño. Chicos, estamos listos. En la palabra de Frank Adrián Jiménez, el director de la agrupación Pura Evidencias. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a cada uno de ustedes que está conectado a la transmisión. Hoy festejando el cumpleaños de Geraldine Maca Ramírez. Bueno, una fan del grupo. Gracias más bien por la confianza una vez más. Hoy sí lo vamos a hacer bailar, lo vamos a hacer sudar. Bueno, a todas las personas que están en la transmisión, compartan por favor. Bueno, saludos para Mary Capira Anderson, con mucho cariño. Para Lady Citatilla, también fieles oyentes de ahí, fieles en la transmisión. Bueno, vamos a continuar este, vamos a empezar con el show. Por favor. Está bien, todo está bien. Saludos para todas las personas que están conectados a la transmisión. Ok, señores de ver, para Mary Capira, para Yapira, Dalcon, los hermanos de Dalcon, para Alicia Cáceres, Alicia Cáceres también perdido cariño. Para Puma César, feliz cumpleaños para la querida cuñada, Geraldine Maca Ramírez. Dice que cumpla muchos años más de vida hasta que esté bien viejita, como la quiere ver viejita, Puma César. ¡Qué bonito! ¡Feliz cumpleaños, Geraldine Maca Ramírez! Para John Amícar, Chacahuán Caruigara, Francito, el tema de Argentina, hermano, no te vayas a olvidar, dice. De ley, de ley, señores, de ley. Para Jean-Pierre Larcon, para Jessica Arratea Morán por Lima. ¿Cuándo vendrá, Jessy? ¿Cuándo estará por aquí? Para Geraldine Maca Ramírez, buena noche del grupo Pura Evidencia. Y a Colca Perú quisiera agradecer a mi hermana Yanina Zanadine Maca Ramírez, a mi cuñado Puma César y a mis sobrinos, Christopher Alexander y Yaninita. Ahí está, señores. Vamos a darle corazón. Muchas felicidades, Geraldine Maca Ramírez. Con cariño para Jessica Arratea Morán por Lima, para América Pira. Yanina Zanadine Maca Ramírez. ¡Vamos, chicos! ¡Estamos listos! Y con esta previa comenzamos. Yanina Zanadine Maca Ramírez dice, feliz cumpleaños, hermanita Geraldine Maca Ramírez. Muchos años más de vida que la Virgencita de Chapi derrame muchas bendiciones en tu vida. Y todos tus deseos se cumplan. Un fuerte abrazo de parte de mi esposo Puma César. César Puma. Y de mis hermosos hijos Christopher, Alexander y Yaninita. Salud, hermanita. Con esa cervecita. Con esta previa. ¡Damos inicio! Las grandes canciones de... Una... Evidencia. Con cariño para ustedes, por si acaso. Para Nery Conbori. Para Susy Magali. Por Pampacolca. ¿Dónde está la gente de Pampacolca? La gente de la provincia de Conesubio. Señores. Chukiván, Bandaraya, Anakigua, Chichas, Salamanca, Ispacas. ¡Uh! Lo máximo la gente. La gente del I de Valle del Colca. Arriba el Valle del Colca. Señores, ¿cómo estamos? Chicos, ¿cómo nos encontramos? Creo que el único alegre y feliz soy yo, caramas. ¡Vamos, Metro! ¡Esto suena para ti! La agrupación Pura Evidencias. ¡Vuelve a Perú! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vuelve a Perú! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar con los chicos! ¡Así, sí, así, sí! ¡Lleva de Perú! ¡Esto está en la que te vas a dar! ¡Vamos bailando! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos gozando! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos gozando! ¡Rito! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Más abajo, más abajo, más abajo Ya no puede, ya no puede Y lo quedamos todos, ¿cómo dicen? Ya se volvió a rostro, yo te quiero más rostro Porque me hace rastro ¿A quién? Y me hace rastro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella me cañó, cuando más yo la quería y yo Y se volvió, en mi doble corazón Y se volvió, en mi humilde corazón En el rigón Un, dos, un, dos, tres La mano se aprima, esto Sí, un medio, llorando y bajando a Ramírez Báilate, gózate, rezo Vamos, bailamos, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, chico, moviéndome, moviéndome, eso Mueve la cintura, mueve la cabera Mueve la cintura, mueve la cabera Señoras y señores, bienvenidos a lo que te pide, salvo Mueve el escenario Mueve la cintura, evidencias para ti Y lo que estamos con el mundo como triste Mueve la cintura, 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 mueve la Y la gente pasa negro cantando Un, dos, tres Si cometí un error Dios mío, perdóname No le da la gente más alegre, señores En la voz original de Anderson Matrión Jiménez La única autorizada de tomar esta canción Es con la agrupación Pura Evidencias Así, 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 así Corruendo ¡Ey, chapozo! ¡Muévete, muévete! ¡Eh, eh, eh! ¡Parece blanos! ¡Llena el limón de carrabeles! ¡Échale uno lleno! ¡Échale uno lleno! ¡Vamos, ruedas! El licor, el licor Protoció con un hombre Y llegamos a olvidarte Pero más te recuerdo Entre el licor y el licor Protoció con un hombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo ¡Y la gente pasa negro! ¡Eso! ¡Eso! Entre el licor y el licor Pero no hizo tu nombre Quiero olvidarte Quiero olvidarte Y no más tomo más me recuerdo Te dirá la gente Que será bueno por olvidar Oye, Cuba César ¡Qué cosa han hecho! ¡Qué cosa! ¡Dice! Una evidencia para ti con cariño ¡Vení cumpleaños! ¡Y el anima de Ramírez! ¡Disfrútenme de tu fiesta! ¡Esta es tu fiesta! ¡Vení cumpleaños! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Este suerte! ¡Así! 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 ¡Venga recto! ¡Y lo cantamos ahora el mundo! ¡¿Cómo dice?! Si es que cometí un error Dios mío, perdóname Que el vaso que brinco Se va a toda mi fiesta Si es que cometí un error Dios mío, perdóname Que el vaso que brinco Se va a toda mi fiesta ¡Mira que estamos todos juntos! ¡Mira que estamos todos juntos! ¡Ya se marchó! ¡Ya se fue! ¡Mejor para mí! ¡Espera que le vaya bien! ¡Díselo! ¡Ven! 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 ¡Y lo cantamos todos juntos! ¡Señores! ¡No te estamos más alegres! ¡No más alegres! ¡Y la gente más alegres! ¡Y la gente más alegres! ¡Muévete! 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 ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Ven! ¡Vamos gozando! ¡Ven! ¡Vamos bailando! ¡Ven! ¡Vamos gozando! ¡Y ahora estamos seguros! ¡Ya se marchó! ¡Sí, sí! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Ya se fue! 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 La ley del bizcocho ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Se va a botar, vienen ocho Ay, ay, ay ¿Y qué dirán las que te vas a tener? Y la mano se arriba Con la mano se arriba Y la mano se arriba Arriba, arriba, arriba ¡Vuelas! 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 El último año es el Rodrigo de Ramírez ¿Y cómo baila? ¡Vuelas a César! ¡Vamos ahí! ¡Díselo! Y ya se marchó Y ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Otra cormenta Otra cormenta Mejor para mí Mejor para mí Ya se fue, ya se fue Ya se fue la que me cayó Ya se fue, ya se fue Ya se fue la que me cayó Y yo ya no la quiero más 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 ¡Ey! Me gozaría para que te elita Que te dijiste un día Que te delito a ser So do Son puras evidencias para ti ¡Ey! Y vamos a bailar, señores ¡Vamos a bailar! ¡Buenos a los mujeres ¡Los varones! ¡A ver! Con la mano se arriba ¡Ey! Con la mano se arriba ¡Ey! ¡Ey! Báinalo, gozalo Báinalo, gozalo Y donde está la gente vas alegre señores Con la mano se arriba a todo el mundo Con la mano se arriba a todo el mundo Con la mano se arriba a todo el mundo Y donde está la gente vas alegre 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 Me voy a llevar a Anita Bíblica para Jesús Bedoya Para Samia Més Lady Sita Tigia Puma César Ya viene, ya viene el escenario Maciel Ya viene el escenario Maciel Y ese cigarretea Morán está brindando para no acordarse Dice Qué rama para Jessica Corillo Para Wilma Lasarria Wilma Grubo por evidencias Chabala Oye Milagro Mocho Para antiguos cariños, milagritos Como dice La generalina de Igaraballo La gente de Vitor La gente de Vitor Santa Rita de Sipa Arito Seté Báilate, gózate, báilate, gózate Y lo que nos ha pasado el mundo Vamos a ver, su cariños Hoy quiero tomar para olvidar Eso, eso Pero cuando no puedo dudar Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue milagro Fue milagro Fue milagro Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue milagro Fue milagro Oye, invítame tu agua, pues No seas así, nene Vamos, chapozo Con ganas, con ganas ¡Eh! 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 ¡Achúrate, achúrate, chapozo! ¡Achúrate! Y yo, de ningún gaño Y era a ti Maca Ramírez Amigos, yo les pido por favor Amigos, amigos, escuchen No quiero que me haga recordar Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue milagro Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue milagro Fue milagro Quiero que me hagan recordar Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue milagro Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue milagro Seguiré ¡Arriba, llora, mayo! ¿Dónde están las nenas malas? ¿Dónde están las chicas que se portan mal? ¿Dónde están las nenas malas? ¿De qué vamos a dar el boletcho, cho, cho? ¿De qué vamos a dar el boletcho, cho, cho? ¿De qué vamos a dar el por él? ¿Cómo te gusta eso, sí o no? Con cariño, con la gente previosa, calidad de hoy Está ahí gritando, es verdad, concierto ¡Yo me pregunto! ¿Qué cosa estará haciendo Geraldine Máquez Ramírez en este momento? ¿Qué cosa está haciendo? A ver, mándanos una evidencia ¿Con quién estás bailando ahí? ¿Con quién estás ahí? Cuéntanos ¿Por qué no está bajando ahí? ¿Con quién estás bailando ahí? ¿Puedo que rostr進 Gracias. 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 Díguaga Ramírez. ¿Cómo lo está pasando? ¿Cómo lo está disfrutando? A ver, Díguaga Ramírez. Qué bonito. Ok. Lo que todo el mundo estaba esperando, señores. Ahora sí voy a cantar. Se viene el escenario. Mira lo que dice. Para Michael, de parte de Franquiño, con mucho cariño. Uh, hay amor. Julian Centeno. Candy Castro Ramírez. El número 6, chico, para ti. Felicite con cariño. Janina Zanalíguaga Ramírez. Para Dani Gladys. Oye, Dani Gladys. Con cariño para ti, Dani. Sita Gladys. Con cariño. Vamos, nene, con esa guitarra. Señoras y señores. Presentamos en el escenario. Ella ves. Aquí ya está. Con cariño. Redis Maciel. Luis. Luis. El corazón. El corazón. Al suerte que me ha amado. El corazón. Mira lo que te ha gustado de Perú, como dice. Como me duele. Como me duele el corazón. El corazón. El corazón. El corazón. Al suerte que me ha amado. El corazón. 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 Y como duele el corazón Que le da amor tan rico señores Vamos bailando Perú de ellos, Gerardino de Ramírez Con el señor de la señora de Ramírez Para Puma César Vamos bailando Como duele el corazón Al saber que me ha mandado El beso Como duele el corazón Al saber que me ha mandado El beso Al saber que me ha mandado El beso Como duele el corazón Al saber que me ha mandado El beso Como duele el corazón El beso El beso El beso Como duele el corazón Como duele el corazón El beso 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 Su cervecita Su cervecita Su ajimita Su Olympicsito Ay ay carigo Con cariño para gente previosa Que el día de hoy Está compartiendo lisingó La cumpleañera Geraldine Méquez Ramirez Feliz cumpleaños Que te está mirando Con cariño ,Pumás Esa Yanines En este día tan especial Hoy en termo de cumpleaños Meris lo que la gente se está olvidando es pasar los bocaditos por acá, el salón no más está disfrutando están bailando ahí, por acá no llega nada, si o no con cariño para la gente linda que está en esta bonita fiesta bienvenido a este hermoso salón señores, el día de hoy te dejamos el onomástico de Geraldine Maque Ramírez que está sentado en la mesa principal acompañando a sus familiares con su rica chelita en la mano por supuesto brindando, gozando bailando, disfrutando de esta bonita fiesta aquí en el escenario, pura evidencia, chahora una bonita canción si o no, un éxito para ti con cariño suena al estilo de Benz Maciel yo he sido tu amiga yo he sido tu amiga y yo ahora soy tu esposa eso, eso y yo he sido tu amiga y yo ahora soy tu esposa eso, eso buces y yo he sido tu amiga no, Mackiel quince ío yo he sido tu amiga Música Oye que re rico, y nos cantamos mi gente como dicen Música Chico fuerte Música 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 Mira que te vas a tener como dicen Música Música Para mi amigo Cuba César Música 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 Yo, yo serás que llego, llego tu apellido de todo Yo, yo serás que llego, llego tu apellido de todo ¿Y lo que somos señores? ¿Cómo dices? Serás el amor que me queda para siempre Yo soy tu amiga y mi esposa compañera Nadie o nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos empezando a vivir en tu vida Con sentimiento Serás el amor que me queda para siempre Yo soy tu amiga y mi esposa compañera Nadie o nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos empezando a vivir en tu vida ¡Rico! ¡Vamos Maris! ¡Cómo se mueve! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y ahora dale Maris! ¡Pisa, pisa, 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 pisa! ¡Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro! ¡Más fuerte, más fuerte Maris! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale tu plano y en activa que remites! ¡Eso! ¡Una muertecita, muertecita! ¡Eso muertecita, muertecita! ¡Eso muertecita, muertecita! ¡Eso muertecita, muertecita! Para Cuba, César, con cariño Perugiaño, Gerardín Magarravides Para Iquitina, Gerardín Magarravides ¡Sigue, sigue bailando! ¡Sigue, sigue gozando! ¡Sigue, sigue bailando! ¡Sigue, sigue gozando! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Vamos, Mary! ¡Vamos, Mary! ¡Vamos, Mary! ¡Váilate, gozate! ¡Eso, cariño, con la gente maravillosa! Aquí está en las redes sociales para Susy Magarri ¡Baranita Vélica! ¡Oye, qué rico! ¿Dónde están las solteras? ¡Hay solteras! ¡Oh, no hay solteras en nuestra fiesta! ¡Oye, qué rico, mi gente! ¿Quiénes son las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¡Vamos, manifieste! ¡Me manifiestes! ¡Así bailamos! ¡Así, así! ¡Así gozamos! ¡Así, así! ¡Así bailamos! ¡Así, así! ¡Así gozamos! ¡Oye, Danny! ¡Sam, sam, zapaditito! ¡Sam, sam, zapaditito! ¡Sam, sam, zapaditito! ¡Dame duro, someday duro! ¡Dame duro! Un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro ¡Achórate, mi hija, ¡achórate! ¡Guerrillo, bala, lloradiva, garra, mire, velito, playos! ¡Bazo! ¡Mueve, mueve, zapoyerita, zapoyerita, zapoyerita! ¡Oye, qué bonito! ¡Qué rico, mi gente! ¡Velito, braño, lloradiva, garra, mire! Estas bonitas sorpresas de parte de la familia Puma Maque De parte de Puma César, de Yalina Zanonimbe Ramírez De parte de toda su familia, con cariño Para la cumpleañera, para Gerardín Maque Ramírez, lo máximo, señores Chicos, a ver, un lapso mientras descansan Vamos a dar lectura Algunos saluditos, los últimos, no me da, chicos, me van a disculpar, de verdad Por no leer todos los saludos, pero vamos a intentar, ¿ya? Con cariño para Susy Magali Para Susana Aguirre Para Maribel Mendoza, para Chuli Maque Para Dani Gladys, Danicita Gladys Está manando corazones por acá, como María Tello Para Marina Tejada ¿Quieres saludar a alguien? Adelante Sí, saludos para mi madrina, Dani Gladys Muchas gracias por apoyarnos, madrina Y a todas las personas Ay, ese es el saludo para la vencita Gladys, cariño Para Maribel Mendoza, vamos Grupo Pura Evidencia de Cabanaconde Provincia de Cayoma, departamento de Arequipa Para el Perú y para el mundo Saludos, amigos de la vida Gracias, gracias Maribel Mendoza Definitivamente, definitivamente Grupo Pura Evidencia desde Cabanaconde Provincia de Cayoma, departamento de Arequipa Para todo el Perú y el mundo Qué bonito, señores, gracias, gracias Y si no lo crees ¡Hace bien! Con cariño para Maribel Mendoza Para Jorge Luis Sandoval Jiménez Para Jorge del Barrio Lático Por Cabanaconde Oye, la gente de Barrio Lático Gente brava, Barrio Lático, ¿eh? Para Yaneth Con Silva Muchas felicidades Dice, en tu día prima, Gerardín Que lo hayas pasado y lo estoy disfrutando De todas estas Estas bonitas muestras de amor y cariño De parte de tu familia Que siempre Dios te regale Muchas bendiciones Dice Yaneth Con Silva Mili Retamoso Pumita César ¡Daya! Te estamos esperando, dice ¡Ah, caramba! Para Pumita César, con cariño Nos comunican que el cuñado También está con su chela en mano El cuñado de la cumpleañera Está con su chela en mano Pumita César Para ti, mi hermano, con cariño Para tu querida esposa Yalina Zanadí Macarramírez Y para tu linda familia Para tus hijitos, por supuesto Esta sorpresa por parte de ellos Para Geraldín Macarramírez En este día tan especial de Anomástico ¡Dani Gladys! ¡Feliz cumpleaños! Prima, Geraldín Muchas bendiciones, dice Susy Magali Está mandando corazones Clánico Nori Romero Ahí está Para Maribel Mendoza Ya se embriagó Maribel Mendoza Está mandando chelas, ¿sabes? Para Maribel Mendoza, con cariño ¿Cómo te está pasando, Maribel Mendoza? Te vi, te cuento Dime Mañana Maribel Mendoza estará por acá ¡Ay, ay, ay! Visitándonos ¿Dónde será el almuerzo? Abajo en las tunas ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Qué ricaso! ¡Y si no lo crees! ¡Haz de ver! Con cariño Con cariño para Maribel Mendoza ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está la soltera Ya se están manifestando las solteras La que apaga su Wi-Fi ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con cariño para Maribel Mendoza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un poco más suena! 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 Para Juan David, Rodríguez Kingspe Para Malita Lupita Gracias por ver el video 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 siempre, siempre, en todo momento para Germán Villanes, adelante Frank Adrián Jiménez quiero mandar un saludo muy especial para una persona para Germán Villanes para los Estados Unidos, un abrazo para usted, don Germán, de tiempo también para Sixto Checa gracias, gracias don Sixto, para bueno, para Anita Vilca para Anita Vilca que está en Arequipa, David me cuenta y quiere conocernos, dice ay, 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 bueno, para Susy Magali, por Pampacolca, siempre sintonizando, y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes que están ahí en la transmisión, a todas las personas que siempre siguen la página, y bueno dale like, síguenos en YouTube también, por favor definitivamente, ya estamos en las plataformas digitales soltando los grandes éxitos de la agrupación Pura Evidencias, con temas propios, con temas propios por este caso, y se viene más primicia musical, eh francito, que cosa estás cocinando cuéntanos un poco, lo dicho viene un proyectazo, por si acaso bueno, ya pronto estaremos lanzándole, ya prontito, prontito falta poco claro, lo bueno, lo bueno es esperar definitivamente, Maciel también está preparando su material por ahí claro señores, si no lo crean háganse ver francito, ya se viene también el tema patapampa, al estilo nuestro qué bonito tema, qué bonito tema digo, bonitas canciones me he recordado de patapampa señores qué bonito, si o no ahí está, ahí está, ahí está con sus melodías ahí está con sus melodías feliz cumpleaños Geraldine Macerramírez esta sorpresa por parte de la familia Puma Maci de Don Cesar de la señora Yanina Sonalí Macerramírez con cariño para usted que este día tenga especial se vienen más canciones menis más y mejores temas musicales está reclamando a su tema mire como los grandes, ah si o no con cariño para la gente linda que nos sigue en las redes sociales chicos, vamos a compartir de esta manera nos apoyas a nosotros apoyas a que nuestras nuestras canciones nuestros temas lleguen a más corazones a nivel nacional señores ahora se viene para para el percusivo Michael Guaracaya con cariño vamos aquí suena chico y quien iba a pensar quien iba a creer que iba a llorar por ese amor pero este corazón este corazón se me ha hecho pedazos quiero gritar y a mi puta cuando la quiero chicos somos puros mireños y aquí para que como dicen quien me va a creer y que estoy llorando quien me va a creer y que estoy llorando si estoy cantando si estoy llorando quien me va a creer más que tengo peces tengo el corazón de chupidad quiero gritarle a todo el mundo no sé que se sigue que se ha mandado el hombre que quiere gritar muy cariño para Gerardima que Ramírez feliz cumpleaños para Maralei Castro Rojas para ti con cariño para Maralei Castro Rojas Susi Magali Tomás César para Maruja Castellano Carrillo saludos desde Santiago de Chile la hotelita de Chile es de la tradición señora que rico Buena César vamos vamos y lo que no va todo el mundo como dice quiero gritarle para todo el mundo los niños que se sienten que van a matar que van a tener que van a matar ya ahora lo que haría por ahí y lo que no va a matar 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 y con cariño con la comunidad llena quiero timas que Ramírez Báilate, gózate, báilate, gózate ¿Y cómo se mueve, cómo se mueve, Mary Macieles? Oye, qué chévere Vamos, Mary, vamos Gózame, gozame Báilate, Mary, báilate Oye, el río Zampateo, zampateo, zampateo Ese vasito, vasito Ese vasito, vasito Ese vasito, vasito Ese vasito, vasito Sal, 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 alcalde Sal, 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 dale Sal, sal, alcalde Ale, dale, ay Vamos, vamos Báilate, vamos así, así Vamos, gozando, así, así Vamos, bailate, vamos así, sí Vamos, vamos Una vuente của cinta, vuente của cinta Otra guandecita, guandecita Y los cariños para ayer, encima que rabide feliz cumple ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡No me dicen! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Lo que haría yo para ayer, ayer, ayer que te han disfrutado Y mandando su saludo, que le evita ¡Tomos feliz! ¡Sí, sí! Señoras y señores, amas y caballeros Meri Maciel llega a la parte culminante de su presentación Gracias, Marcela Gracias a la compañera Geraldine Maquez Ramírez Con el permiso de la familia Puma Maque Está terminando su presentación Mary Maciel Qué bonita canción Mary tiene sus saluditos Adelante Mary Saludos para mi mamita Yola Jiménez Huarcalla Gracias por darme este talento Te quiero mucho Venga las palmas chicos Los aplausos Eso, eso Y también saludos para mi hermanita Mary Cielo que siempre nos apoya En todas las transmisiones Venga las palmas señores Bravo, bravo Chicos, una fanfarria Saludos para mis sobrinos Que están en otros sitios Y a mi sobrina Melisa Eso, y a Fanfarrón a la distancia Vamos chicos, palmas Eh, 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 eh Vamos bailando así Vamos gozando así Vamos bailando así Vamos gozando así Pura evidencia es el Perú Eso Qué bonito Qué bonito señores Qué bonito Saludos para mi amiguita Luana Ahí está, qué bonito Para Tiago también Al vecino Tiago dice Ok, con cariño para Wilfredo Alejandro Báquez García Cuando vengan a ICA Bienvenidos Saludos a la familia Grupo Pura Evidencias Colca, pero gracias Wilfredo Alejandro Báquez García Definitivamente Cuando vayamos por ICA Pasamos por su casa Un rico almuerzo por el caso No he dicho En junio estamos El 28 de junio Estamos en Lima Por si acaso Y de pasadita Vamos a pasar por ICA Ahí está Para que nos dé rico vino Ahí Allá Yo dije la sopa seca Allá era el vino Pero Andrazo se va a quedar En chincha En chincha Está esperando Él es un negro Ah no Con cariño para Wilfredo Alejandro Báquez García Salud para Lazy Mesa Sánchez Con cariño para Lazy Mesa Para Noelia Guerra Blanca Batallanos Ok, Mary no se quiere ir Quiere cantar una más ¿Qué dice el público? Una más ¿Sí o no? No se escucha A ver, comenten chicos Que cante una más ¿Sí o no? Claro que sí Definitivamente Definitivamente Giselle Antti ¿En qué parte de Lima Dice? Estaremos En En Chorribas Bueno, yo quiero invitar A Giselle Anita A Nin Antti, Antti Perdón Giselle Antti Giselle Estás invitada Por si acaso Ok Ya estaremos comunicando El lugar Con exactitud Onde vayamos a estar Señores Así es Sí, dice todo el mundo Que cante Que cante Que cante Que cante Todo el mundo Señores Seca, seca Por acá Saludos chicos Para Nefertán y Luna Con cariño También Michael Huarcaya Ha puesto Sí, unita más Ha puesto Hombre Oh, Maikito Huarcaya Con cariño Para Ruy Miranda Giselle Antti Para Giselle Antti Para Nualidad Guerra Sisto Checa Mamá Para mi amigo Sisto Como duele Dice Y man pasa Y con cariño Y con cariño para ti Yo te les traigo El Paciño Eh, eh, eh Toma César Por malazo Dice todo Que cosa, que cosa Es mi corazón Al saber que me amando Escucha, escucha Mesa y el amor Mesa y el amor Como duele Olvidé El corazón Hay que saber que me amando Mesa y el amor Música ¿Cómo duele el corazón? ¿Por qué te has ido a Lima? ¿Para Tiago? ¡Díselo, díselo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Échale, échale! ¡Qué cosa te gusta! ¡Qué corazón! ¡Regresa pronto! ¡Ay, sabés que me ha mandado! ¡Gracias y amor! ¡Gracias y amor! ¡Qué corazón! ¡Ay, sabés que me ha mandado! ¡Gracias y amor! ¡Para Susi Magali! ¡Cómo dice! Música Ven y con el amor del río, si te caí en el ponte no vuelve Ven y con el amor del río, si te caí en el ponte no vuelve Ven y con el amor del río, si te caí en el ponte, 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 si te caí en el ponte no vuelve Ven y con el amor del río, si te caí en el ponte, si te caí en el ponte, si te caí en el ponte, si te caí en el ponte no vuelve Ven y con el amor del río, si te caí en el ponte, 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 si te caí en el p Que te quieras de corazón Corazosito, ya no sobra Corazosito, ya no sobra Algún día le compras Que te quieras de corazón Oye, Francito, es la suerte Te la llevarás, que te linda, que te ayude Tanto de todo el concierto Que te quieras de corazón Que te quieras de corazón Que te quieras de corazón Corazosito a la lluvia Que te Panziitos, ya no sobra Que teorsunus, que te quieras de corazón Corazosito, rayon y berra Vamos a ver, vamos a ver Que te poisonasito se banca así Que te poisonasito se basa así Que te poisonasito se basa así Se baila así, ese bastido se goza así Y ese grande dice, vamos, me devuelve el esqueleto, está muy duro Y estás chiquito, dice Pero, échale, échale Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Oye, que rima Una bandecita, bandecita Esta bandecita, bandecita Y una bandecita, bandecita Y una bandecita, bandecita ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tú a César! Vamos, vamos, bailando Vamos, vamos, gozando Y el arbolito de metal, cielo ¡Ese pasito, ese pasito, chicos! Estilo, estilo, estilo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ricos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Sí, sí, sí ¡Feliz cumpleaños! ¡Geran Risma Gerramírez! ¡Con cariño para la familia Pumamaque! Ay, está chico, lo máximo Si o no, con cariño para la cumpleañera Geraldine Maque Ramírez Esta bonita sorpresa de parte de la familia Puma Maque Y de parte de sus hijos Con cariño para la cumpleañera Geraldine Maque Ramírez Qué bonito, señores Vamos Con esta bonita fiesta Celebrando a lo grande, si o no Cómo la está pasando Geraldine Maque Ramírez Está bailando, está gozando Para usted con cariño, el abrazo Desde aquí, desde Perú ¿Dónde está mirándonos, Francito? ¿Dónde está la cumpleañera? ¿Dónde está bailando? Cuéntame Está por los Estados Unidos Ahí está, qué bonito Los saludos hasta los Estados Unidos Desde el rico Perú Cañón del Colca, Cabanaconde El rico maíz cabanita Senaco, cariño, bra Ahí está Geraldine Maque Ramírez Aquí estoy presente, dice Feliz cumpleaños Geraldine Maque Ramírez Para ti con cariño en este día tan especial Día de cumpleaños Día de tu anomástico Los saludos hasta los Estados Unidos Desde el rico Perú Para ti con cariño, para tu familia Que está disfrutando de esta bonita fiesta ya A la distancia, el abrazo De la agrupación Pura Evidencias Y la pequeñita Meris Maciel Adelante Muchas gracias a todas las personas Por confiar en mi persona Y de mis hermanos Muchas gracias realmente Hasta otra oportunidad será Venga la palma señores Los aplausos Qué bonito Para Puma César Dice Salud Con todos Levanten su botella Y es que está borracho Así dice Puma César Lo he dicho Dime Mira Están full chelas Ay, ay, ay Oye Carreco Ya está, ya Ya está la cumpleañera Ya está Ya está, ya Está bailando Está gozando Está disfrutando Ya se ha puesto en onda Definitivamente Definitivamente Con cariño para Geraldine Maque Ramírez Feliz cumpleaños Y se viene Maca César Es turno para él El chapo más chapo De los chapos El chaposo Y si no lo crees Hazte ver Salado ¿Y qué? Y con cariño para Geraldine Maque Ramírez Dice que está disfrutando Con su chelita Acabó de mirar Dice su última chapa De Francito Esteletubi ¿Por qué? Brilla cuando baila Si ahora con cariño Para la gente linda Que el día de hoy Baila, goza y disfruta Así como Geraldine Maque Ramírez ¿Ah? Ahí está Dice muchas gracias Mi niña bonita Muy lindos temas Ahí está Saludo por parte De la compañera Para Mary Maciele Mary Capira El chaposo Anderson Adrián Jiménez Ahí está Apareció Apareció el chaposo Para Blanca Batallano Que está lamentando Su cerveza Y está haciéndonos antojar Cuando cuando Blanquita Ya sabes Mira Está con su chela Pero qué Tiene Nos deben unas chelitas Tienen que traernos Ahorita 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 Aquí al otro lado A ver Blanquita por favor Date la vuelta a la cuadra Y échate una bien helena Para Susy Magali ¿Dónde está Susy Magali? La que está linda en Pampacolca Pero creo que está por Arequipa Para ti con cariño Susy Magali David Este fin de mes Estamos en Arequipa Allá A todos Por favor Estaremos invitando A un súper Súper concierto Con todo completito Ok Muy bien Entonces Se comunica ya Que muy pronto Estamos en Arequipa Ya tenemos fecha ¿Sí? Ok señores No Damos Por inbox Toma la dirección Al aire todavía no ¿Sí o no? Ok Los cariños van a Ser No a cana Saludos Saludos para todos Dice gracias Susy Magali ¿Dónde? 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 ¿Ya? Ya vamos a por inbox Por inbox Por favor Por inbox La dirección Susy Magali Definitivamente Así es El día de mañana Estamos en Corire Aplau Oye que rico Claro claro Mañana estamos en Corire La bicho Claro señores Mañana vamos a Corire Aplau La gente linda De Corire La gente de Huancarqui Mañana estamos haciendo bailar La gente por allá Dirección Por inbox Por favor chicos Para irse al Andy Por favor Anderson Vamos con fuerza Canta la canción Me fascina Claro De la agrupación Pura Evidencias ¿Y qué? ¿Y si no lo crees? ¿Qué? Hazte ver Ya se viene la canción De Francito Patapampa Vamos señores Ahí viene mi carro Ahí viene mi carro por Patapamba Francito se va a cantar ese tema Ya A ver Francito Francito Acapella Acapella un poquitito Ahí viene mi carro Por Patapamba Ok Ok Que bonitos señores Francito único en su género Único en su especie ¿Sí o no? Claro Único en su especie Dice Francito No hay más Teletubi Francito No te acerques ahí Cuidado No te vaya ahí La voz El audio Para Pumita César Ya sabes Frank la munda Dice Tres chelas Caballero nomás Gisela Andy Sí la creo Con cariño para ustedes Señores Suena Pura Evidencia Y para ti Flaquita Gordita Flaquita Morenita Cachetón Ay, 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 ay Es por evidencias Del Perú Eh, eh Eh, eh Eh, rico Eso, eso Eso, eso Como dice Y lo cantamos solo Me fascina, parte siempre Me fascina como mamá Me fascina, parte siempre Me fascina como mamá Rico señores Cada vez más me tomo Cada vez te quiero más Cada vez más me tomo Cada vez te quiero más Esta canción con cariño para ti Qué bonitos ojos Qué bonitos ojos pierdes Tu boquita es mejor Mira, acá estamos Perú Qué bonitos ojos pierdes Tu boquita es mejor Cuántos besos Cuántos besos me toques Y me triagas con tu amor Cuántos besos me toques Y me triagas con tu amor Oye, qué bonitos Oye, qué rico Con mis labios Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos Con mis manos Con mis labios Cuántos besos me toques Cuántos besos me toques Cuántos besos me toques Con mis labios Con mis labios Con mis labios Con mis labios Mira, mira que amos Me recuerda De tu amor y nada más Échale, échale, échale Mira que amos Me recuerda De tu amor y nada más Y la que te vas a leer Cómo canta Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Quiero recorrer tu cuerpo Tu mis manos y mis labios El que tanto me fascina Y me embriagas con tu amor El que tanto me fascina Y me embriagas con tu amor Vamos bailando señores Recordar esos momentos Y desear volver a amarte Eso, 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 eso Recordar esos momentos Y desear volver a amarte Quiero recorrer tu cuerpo Que tu amorita nada más Quiero recorrer tu amor Y desear volver a amarte Me fascina, me fascina Como me gustas, como me gustas Oye Me fascina, me fascina Como me gustas, como me gustas Como me gustas, mi amor Yo soy como el gallinazo Y una gran vida me pasó Yo soy como el gallinazo Y una gran vida me pasó Como, como, como Al brazo Después de comer la carne Al hueso que le aguda su país 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 Y lo ganamos todo el mundo Al hueso que le aguda su país ¡Oye, rico! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Vamos a gozarnos! ¡Echale, pues! ¡Eso! ¡Ya! Yo soy como el dañino azul y una gran vida me pasó Yo soy como el dañino azul y una gran vida me pasó ¡Definitivamente! ¡Esto es volverte en la carne y al hueso te odio a donde te sobe psala! ¡Esto es volverte en la carne y al hueso te odio a donde te soba psala! ¡Ahora solo quiero carne! ¡Ya no quiero eso! En la puerta las mujeres se parecen a las galletas ¡Eso! ¡Esto es volverte en la carne y al hueso te odio a donde te sobe psala! Cuando faltaba lloriento, a cualquier pollo se arrima pa' insana Cuando faltaba lloriento, a cualquier pollo se arrima pa' insana Cuando era un pollito, las gallinas me pincaban Ahora que ya soy un gallo, esas gallinas me las pago Cuando era un pollito, las gallinas me pincaban Ahora que ya soy un gallo, esas gallinas me las pago ¡Ella! Digo, cariño, maricote, 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 que te dios, que te dios, que te dios, que te dios Que en un plato de lloriento, que te dios, que te dios ¡Qué bonito, señores, qué bonito! Báilate, gózate, báilate, gózate Aceitunas, aceitunas, qué bonito color tú tienes Así soy yo, chiquitito pero cariñoso Aceitunas, aceitunas, qué bonito color tú tienes Así soy yo, así soy yo, chiquitito pero cariñoso Aceitunas, 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 qué bonito color tú tienes Así soy yo, así soy yo, chiquitito pero cariñoso Aceitunas, aceitunas, qué bonito color tú tienes Ne, 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 chiquitito pero bien mañoso Lo que sea mañoso, solo que esto va con baña Toco con toco, ¿sí o no? Es ahí la maña, toca toca mañoso Mañoso con sujeto Vamos bailando, así y así, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Una agrupación pura evidencias Y el vasito del chamazo Ese vasito trebido, ese vasito trebido Sacude, 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 sacude Eso sí, eso, 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 eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Oye que rico Hueve la cintura, hueve la cadera Hueve la cintura, hueve la cadera Oye, oye que bonito, Susy Bagani Y tú como eres chaposo Si el nene es como la aceituna ¿Tú como eres ese? Pero dice el antín Dice mi apunto Así somos chiquititos pero peligrosos Eso, eso, eso Y tú lo sabes Oye, chavo Dice que pobre Pero está de un costado Que te está tapando el dedo ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? Arriba, 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 arriba ¡Beso, eso, eso! ¡Beso, eso, eso! ¡Beso, eso, eso! ¡Beso, eso, eso, eso! ¡Beso, eso, eso, eso! No pare, sigue, sigue, sigue No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue Baila Julito, baila Julito, baila Julito Baila Julito, baila Julito Baila Julito, baila Julito, baila Julito Baila Julito, 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 baila Por algo somos pura evidencia. Si no mandas evidencia de que estás tomando y bailando es por gusto, ¿ah? ¿Sí o no? Somos pura... ¡Evidencia! ¿Y si no lo crees? ¡Hazte ver! Y ya se viene... ¡Patapampa! Con cariño para la gente linda que el día de hoy está disfrutando en Epecial para la Compañera Gerardín Maque Ramírez. Sé que le está pasando lo mejor. Las evidencias lo hablan. Gracias, gente linda. Gracias también a la familia Puma Maque que te hacen esta bonita sorpresa con cariño para ti. ¡Se vienen más canciones! ¡Feliz cumpleaños! Gerardín Maque Ramírez. ¡Vamos, maestro! Con cariño para Anita Vilca. Ahí está Anita Vilca en la batería seria. ¡Lima, Perú! ¡Vamos, saltando, 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 saltando! ¡Eh! ¡Selta! ¡Y selta! ¡Y selta! ¡Selta, selta, selta! ¡Y selta, y selta! ¡Y selta, y selta, y selta, selta, selta! La mano, mano se arriba. Y la mano, mano se arriba. Y cómo se mueve la gente linda. De la agrupación pura evidencia. ¡Y lo daría para... ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Como dice! 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 ¡Como dice bien! ¡Como dice! Si no te miro, dale si quicha, muero en rischa, pa' cantar, pa' chocarte, pa' cantar, pa' chocarte Vamos a cantarlo señores Nada me mata el corazón, ay guay, mi papá, nada me mata el corazón, ay guay, tu trampa, ay guay, tu trampa Vamos bailando, 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 así, 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 oye que rico, vamos gozando, bailando, gozando, bailando Y orinas el ánimo de Ramírez Vamos saltando, 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 saltando Oye, este comentario me gusta A perros, a cerdos, a quererme, a perros, a cerdos, una madre Chicos, ¿cómo dice? Échale, échale, échale más cerveza Nada me mata el corazón, ay guay, mi papá, nada me mata el corazón, ay guay, tu trampa Dice Eso chapazo, eso Agua, polvo y serpentina que llegaron los carramanes Cielo Espuma y serpentina para los burones Y polvo para sus chichas El primer año es Gerardim Máquez Ramírez Cuando yo tomo un chichurí Yo le referé, yo le referé, yo le referé, yo le referé, yo le bono y yo le Me sentí guay, tú fue huay, tú bailé, tú y tu trampa Y me sentí guay, tú y tu trampa Ay, guay, y tus brazos Ay, guay, y tus brazos ¡Vamos, chapas! ¡Vamos! ¡Logarillo para Cáceres de Valladolidla! ¡Qué buen trío, dice! ¡Gracias, gracias, Cáceres de Valladolidla! ¡Vamos, saltamos, 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 saltamos! ¡Arriba y arriba y arriba! ¡Saltan, que salgan! ¡Saltan, que salgan! ¡Vamos, nene! Y levantamos todos, señores, ¡como suena! Y levantamos todos, señores, ¡como suena! ¡Vamos, pati huasta, cabar chum, en tu huércoles, pati huasta! ¡Roye, roye, de rico! ¡Vamos a bailar! ¡Saltan, que salgan! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Logarillo para Cáceres de Valladolidla! ¡Arriba! ¡Como dice! ¡Espermero, espermero, espermero! ¡Corazón, ya que nada, la boca! ¡La comida y la boca y la boca y la boca! ¡Toda la vida, mi amor! ¡Toda la vida, mi amor! ¡Y la gente más alegre, como cantan! Cha, cha, cha Eso, eso, ¡qué bonito! Para América Pira, saludo para América Pira, tu risueña de la guayacha Pronto iré a Pedregal a visitar al grupo, venga, venga, venga América Pira Aquí estamos los colegas musicales esperándose ¡Cielo! Para que quisiera casarme con una chalita Para que quisiera casarme con esa chalita ¿Para qué? Para andar llorando ¿Para qué? Para andar mucho yo ¿Para qué? Para andar llorando ¿Para qué? Para andar mucho yo Escucha, escucha, escucha Toma con tu mesa de lata Yo tengo conocido Toma con tu mesa de lata Yo tengo conocido ¿Para qué? Para andar llorando ¿Para qué? Para andar mucho yo ¿Para qué? Para andar llorando ¿Para qué? Para andar mucho yo Y vamos bailando, señores, gozando Soy tengo conocida Soy tengo conocida Tocame conocida Vamo, vamo, saldamos Eso, 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 eso Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Una evidencia ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, vamos, saltando! ¡Vamos, saltando! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, vamos, saltando! ¡Salta que salta! ¡Salta que salta! ¡Eso! ¡El pasito de chambre! ¡Mira cómo se alegra! ¡Mira cómo se alegra! ¡Vamos bailando, gozando, bailando! ¡Gozando, bailando! ¡Hey! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Mira, mira, mira lo que dice la cumpleañera! ¡Cuando llegue a Perú, brindaré con todos ustedes, mi querido grupo Pura Evidencia! ¡Ay, ay! ¡Qué rico! ¡Aso! ¡Qué ricaso! ¡Aquí esperamos! ¡Cáceres Bayón Nilda! ¡Saludos para el animador! ¡Buen trío, dice! ¡Buen trío! ¡Gracias, gracias Cáceres Bayón Nilda! ¡Saludos para el animador! ¡Buen trío! ¡Ese de trío me gusta! ¡No! ¡Buen trío! ¡Eso de trío! ¡Claro! ¡Muy prontito iré a Pedregal a visitar al grupo Pura Evidencia! ¡Claro que sea! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí vamos a estar esperándole con los brazos abiertos! ¡Como siempre, Francisco! ¡No solamente con los brazos abiertos! ¡Con el corazón en la mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Definitivamente! ¡Queran y Maca Ramírez! ¡Con cariño para ti! ¡Señoras y señores! ¡El Chapozo está medio tronco! ¡¿Quieren verlo bailarse o no?! ¡Entonces! ¡Para ustedes con cariño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya se estira en el Chapozo! ¡Eh! 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 ¡Chico como dice! Yo tengo la conversa desconocida del mundo entero Recorriendo los baños en la avenida del Norte y Perú Checa con este ritmo, ritmo de cumbia muy popular Y que hace mucho tiempo lo bautizamos con emoción ¡Por allá! ¡Se viene el tuta tuta tuta, tuta 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 ¡Bailando tuta tuta tuta, tuta tuta! Se viene el Duda Cota, Duda Cota, Duda Cota Bailando Duda Cota, Duda Cota, Duda Cota La zapatilla gastana no me pongo en esta vida El bombo y el estandarte, sus compañeros en esta vida La tradición de mi pueblo, milla de negro que aquí llegó Y que en todo el mundo nos amantizamos con emoción Se viene el Duda Cota, Duda Cota, Duda Cota Bailando el Duda Cota, Duda Cota, Duda Cota Se viene el Duda Cota, Duda Cota, Duda Cota Y que tal si lo hacemos bien lento Se viene el Duda Cota, Duda Cota, Duda Cota Bailando el Duda Cota, Duda Cota Se viene el Duda Cota, Duda Cota, Duda Cota Y si lo hacemos rápido Bailando el Duda Cota, Duda Cota, Duda Cota Bailando el Duda Cota, Duda Cota, Duda Cota Sí o no. Lo tenía grande. Con cariño para Susy Magali, Marío Mayasi, Juana Cacelo, Janina Sanalí Macarramírez, Mery Capira, la gente linda que el día de hoy está disfrutando de esta bonita fiesta en honor. A la compañera Geraldine Macarramírez, muchas felicidades en el día de tu onomástico. Se viene Macarramírez, chicos, matemitas musicales con cariño para la gente linda que el día de hoy está disfrutando de este gran concierto virtual en honor a la cumpleañera. Adelante, Fransito. Bueno, nada, solamente agradecer ante todo, David, a Dios por tenernos acá con vida, sanitos, con salud. Bueno, aunque Andrés está medio chueco, medio enfermo, pero bueno, gracias a Dios que estamos bien acá, bueno, celebrando el cumpleaños de Geraldine Macarramírez. Yo sé que al año somos en la fiesta de julio. Y bueno, nada, solamente una vez más, agradecer también a la familia Puma Maque por la confianza en el grupo Pura Evidencia, de igual manera en Merismaciel. Y nosotros estamos para servirles musicalmente, humildemente. Siempre hemos sido humildes, Anderson, tú lo sabes y yo también lo sé. Y si no lo crees, hazte ver. Así es. Bueno, Fransito, yo también quiero agradecer a la familia Puma Maque. Bueno, gracias por la confianza y prontito, prontito estaremos con ustedes. Ya se vienen también ya los conciertos presenciales en febrero, en julio, como siempre en nuestra tierra. Claro que sí, Fransito. Ahora sí, nos vamos con unos temitas más y bueno, como todo inicio, tiene su final. Hermano, déjame saludar a todas las personas que están en las redes sociales, por favor. Para Juana Castelo, para Delia Monzón, para América Pira, para María Humayasi. Bueno, muchas gracias, Delia Monzón, por las felicitaciones. Y saludos desde Puerto Maldonado. Puerto Maldonado, madre de Dios, claro que sí. Estamos llegando por ahí también. Bueno, pronto, pronto estaremos recorriendo todo el Perú, David, con las primicias, con todo el videoclip que se está preparándose, lo que se está cocinando algo ricaso, ricaso. Está en el horno, Fransito, está en el horno, ¿sí o no? Claro, con cariño para la gente linda que confía en nosotros, de verdad. El grupo Pura Evidencias para servirle a usted. Yo estamos realizando conciertos presenciales, así que señores, amenizamos todo tipo de compromiso social, cultural, de incorporación, fiestas patronales, bautizos, aniversario, matrimonio, 15 años, despedida de soltera, despedida de trabajo, peleas callejeras, todo. Entierros, desentierros. Entierros, desentierros, lo que le gusta a Chapozo, el entierro. ¡Vamos, chicos! ¡Feliz cumpleaños! Y en el día, Marquez Ramírez. Se viene más y mejor canción para ustedes. En este gran ganamástico, ¡Vamos, metro! Esta canción suena con cariño para la gente linda que tiene redes sociales. ¡Vamos, metro! Somos Pura Evidencias del Perú. Y con el cariño de siempre. Para, 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 para. No digo que el Anderson es al lado. Y man pasan. Y man pasan. Y man suceden. Y man suceden. ¿Qué ha pasado con Francito? Fran Chayay. Y man pasan, Fran Chayay. Algo me ha pasado. Me ha pasado horrible. Se ha destrocutado, Fran, creo. Se ha aprendido su... ¿Para qué bailas, fe? El Etubi. A ver, a ver, vamos a ver. Se ha aprendido la luz. Ha brillado. Ha brillado y ha hecho contacto. Su antenita ha brillado y... Su antenita ha empezado como luciérnaga a prender y apagar. A ver, ahí, Francito, por favor. A ver. Es que tienes que meter bien, Fran. No sabe meter, no sabe meter. Así es. Va a quedarle hasta el fondo, Francito. Bueno, en el camino se aprende, fe. Así es. En la red, están, ¿qué has hecho, Fran? ¿Y dónde has metido la pata? Dice... Y con cariño para ti, esta grupa se van con evidencias para gozar y bailar. ¡Eh, eh, 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 eh! Viene rico mi gente, báñanos, báñanos, disfrúzanos. No morir, y la ganamos todos, ¡Rízalo! ¿Quién te va a creer que estás sufriendo? Si estás sufriendo, si estás sufriendo, ¿Quién te va a creer que te entiendes de verdad? Este corazón. Dejo el corazón hecho de amar. ¿Quién te va a gritarle a todo el mundo? ¿Qué está pasando? La mujer que yo no quiero que te entiendes de verdad? ¡Oye, el reloj! ¿Qué voy a hacer? La mujer que... ¡Ya me dejó! Ya se fue. Encima se llevó mi casaca. ¡Cena! ¡Cámonice! Con evidencias de canta Con bocadillo Para gozar y bailar Rico maestro Ese vacío ¡Échale, échale, échale! ¿Quién te va a creer que estás sufriendo? ¿Quién te va a creer que estás sufriendo? Si estás sufriendo, si estás sufriendo, ¿Quién te va a creer que te entiendes de verdad? ¡Ese vacío! Tengo el corazón de Chupedal Quiero gritarle a todo el mundo No sé qué sucede ¿Qué está pasando? La mujer que yo no quiero Y la gente va a ser neres ¡Cómo canta! Con bocadillo Para la compañera Con la señora Che la lima Carramírez Para el cumpleaños Para la familia ¡Cómo maje! ¡Cómo César! Para Che la lima Carramírez Para todos Amigas con cariño Así te canta Puro evidencias ¡Vamos, chavoso! ¡Vamos, chavoso! ¡Vamos, chavoso! Es la vida Que yo llevo Ya no es vida Es la vida Que yo llevo Ya no es vida Su merguita La merguita Su rojo Quiere que el amor Su merguita La merguita No lloran No lloran No lloran No lloran No lloran No lloran Ya no lloran Susi Magali Grande recuerdo con estas canciones Marío Mayasi Amago Acaspaña Sin llorar Marío Mayasi Marío Mayasi Marío Mayasi Esta vida Esta vida Que yo llevo Que la muerte Me la quité Esta vida Que yo llevo Que la muerte Me la quité La muerte Me la quité Esta vida Esta vida Esta vida Yo te siento La dulzura Letida Y te canta Chafoso Por evidencias del Perú Señores Para ti con cariño Susi Magali Tres Achena Tres Achena Tres Achena Tres Achena Para ti con cariño Amor De mar y a dos lejos Que es otro amante De eso Con mi pereza Dice Amor no vale nada Y la verdad Cuando el mundo Amor De mar y a dos lejos Que es otro amante De eso Con mi pereza Amor no vale nada Que lo que tú piensas es que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir ¿A qué estás sin ti? Si ahora me encuentro feliz en otros brazos, qué lejos que te pides Amor, marcha no lejos, tienes otro amante, eso ya no me interesa Si, si, porque tu amor no vale nada, díselo, díselo Amor, marcha no lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Amor no vale nada, otra vez, otra vez, díselo Amor, marcha no lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Amor no vale nada, que lo que tú piensas es que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Amor, marcha no lejos, mientras él te dice Incluso, si ahora me encuentro feliz en otros brazos, feliz porque te viste Voy a ver el cuerpo en el mar Amor, marcha no lejos, te vas al norte Así se canta el Chapozo Con sentimiento, Chapocito, con sentimiento, sentimiento ¡Ven, ven, ven! ¡Pero ya no! ¡Geraltín! ¡Acá Ramírez! ¡Eso! ¡Ya no llores! ¡Marío Mayase! ¡Cisi Magali! ¡Quiero tomar para olvidar! ¡Logamos chicos a ver cómo dice! Pero no se puede lograr Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran amor Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer ¡Oye! ¡Tú quieres tomar! ¡Tú quieres tomar para olvidar! ¡Y no puedo! No logro sacarme de aquí Por ella seguiré chupando ¡Seguiré tomando! ¡Tú quieres tomar! ¡Seguiré tomando! ¡Vecina en esquina! ¡Tú quieres tomar! 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 Buen día no quiero 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 Buen día no quiero